Se que nunca quise algo serio Yo solo quería probar Y ese arrepentimiento me está matando a fuego lento Y me ha dado de loca saber que tú ya no estás Y yo te lo dije mujer Que ese juego ya está al revés Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelo a caer Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Oh, 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 perdóname baby Oh, 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 este juego es tarde ¡Let's go! Tú nunca quisiste mis besos, pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura, me quemé en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura, me quemé en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura, me quemé en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura, me quemé en exceso, ven y dame un beso